en este nuevo buen vídeo les voy a enseñar a cómo eliminar una o más cuentas de instagram en la computadora lato o mini lato fácil y rápido y sé que le va a gustar este vídeo les recomiendo que se suscriban a este canal y activen la campanita para que sigan viendo buenos nuevos vídeos como este y más más bueno más mejores y ya para comenzar con este tutorial lo primero que deben hacer es si están en pantalla completa escribir f en su teclado para salir de pantalla completa rápidamente o escape luego que salgan de pantalla completa abajo en la descripción del vídeo donde dice mostrar más le dan aquí clic ahí selecciona mostrar más para que vean la descripción del vídeo completo y ahí van a ver esta página esta misma página que están viendo ahora en la descripción del vídeo se la voy a dejar y después llenan los datos que aparecen aquí es rápido y ya finalmente luego que hayan llenado los datos le dan clic aquí eliminar definitivamente mi cuenta y le dan a aceptar y se ve eliminar su cuenta de instagram permanente por siempre definitivamente en la pc lato o mini lato eso funciona en cualquier pc porque es a través del link que le voy a dejar en la descripción del vídeo y el link es de instagram oficialmente me gustó poder ayudarles con este tutorial es bueno que comenten que me sirvió me funcionó si funciona es bueno el vídeo lo que quieran comenten y también compartir el vídeo para que otras personas lo vean para mí es un placer poder ayudarles con nuestros tutoriales me gusta hacerlo gracias por su atención por ver este y mis otros vídeos y hasta el próximo nuevo buen vídeo